Hola a todos y bienvenidos a volver a un video de canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft 0.1.7.2 con mods Wakka Islands, episodio número no tengo ni maldita idea Este, de hecho justo, es que realmente no tengo ni idea de cuál es el episodio y tal Por eso, incluso creo que en la carpeta, a ver, déjeme busco esto de la carpeta Este, del video, pues de... Ajá, no tengo ni idea, se llama Eh, OpenShotRek, Wakka Islands, no tengo ni idea, así se llama el episodio y tal Y tal, este, bueno, de hecho voy a poner el número y voy a poner entre comillas, no tenía ni idea Este, bueno, lo que estoy haciendo, además del búnker, es que el búnker tampoco es como que le quiera tomar O sea, le quiera echar mucho porque después me voy a aburrir y me voy a cansar Así que, lo que estaba haciendo ahorita era, o no, lo que estuve haciendo ayer Este, esto de verdad está bastante genial, esto de la eliminación O sea, es este cristal, por cierto, debería quitar esto un momento Es cristal con, eh, un... Cristal Infuso de Glowstone, así que ahorita No sé, la verdad está bastante genial Este, sí, eh, lo que estaba haciendo es, así, un tipo coliseo Donde se generen muchos mobs y, pues, tenga un poco de acción Eh, lo que pasa es que... A ver, no, no, no Si va a tardar mucho, es mejor tirarlo Ta 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 ta, nada, no quería perderte Estos mini golems dan pena, pero si no te voy a bajar un poquito el volumen general de minecraft porque es que se vuelve muy molesto, entonces a ti no te molesta, a ti no te hace nada esto, por cierto por cierto que me merece el verbo, según lo que yo quería hacer era conseguir un arma, como verás dios, usar la escopeta que antes había usado y tal, lo que pasa es que es un lío y pues hasta ahorita me estoy dando cuenta que no la tengo, así que es que realmente no se donde la deje, este va a ser un poco de lío eso, pero bueno lo que estaba haciendo aquí era una tipo muralla bueno en medio no es necesario poner estos dos, estoy diciendo una tipo muralla que rodee todo esto porque como sabrán, sabrán este tipo se va a morir, este tipo también, mueras, mueras, es más voy a bajar un poquito es que luego se vuelve muy molesto esto de los payasos, si bien el objetivo es a murallar todo esto para que no me moleste a la noche porque por ejemplo si hago ahorita de noche, eso me molesta mucho, así que lo voy a volver a hacer del día y voy a hacer esto de esto de la moneda, si quiere, ahí está, bien, quito esto, pongo esto por aquí, que voy a hacer una pequeña moralla que me proteja de eso, y tal, verdad, es algo bastante sencillo, pero pues este claramente quiero que sea siméntrico para que se haga mejor esto va por aquí, esto va por aquí, hasta el número 3, o sea, 1, 2, 3, esto sigue por aquí bueno y este tipo se va a morir, que te mueras, ese fantasma vamos para eso, ese fantasma está por dentro déjate venir fantasma no, 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 está feo, ahí el basura yo sigo con esto ah, voy a poner esto rápido, es que antes de empezar la pelea, obviamente quiero poner esto de noche para que se ponga, este realmente intenso y tal y pues este, que no me esté molestando esto de la luz, o sea, que me vaya a un borde y que no me esté encandidando creo que igual no me va a alcanzar toda la piedra que trae va a ser un enorme fade a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver igual, es que lo peor es que ni siquiera me hacen daño por cierto, este, no sé si ya se dieron cuenta bueno, seguramente ya se dieron cuenta este, además de manzanas doradas que tengo manzanas doradas, estas de toda la vida también tengo manzanas doradas de los lingotes no, tengo manzanas doradas de lingotes oro y manzanas doradas de lo que es de oro y tal, eh, si se preguntan por qué vuelo es por la armadura, ya lo he dicho muchas veces, pero por si alguien no voy a llegar al canal ya te lo explico armadura de un monto que se llama Michael Crofts, bastante difícil de hacer este, a ver primero voy a volar para que no me esté molestando eh, por ejemplo, este ¿cómo se llama esto? bueno, pues el peto ya, porque es que no me acuerdo del otro nombre el peto se hace con una pluma infusa la pluma infusa se hace con esencia de aire y eso, esencia de aire se hace con semillas de aire, con una pluma y con una esencia extrema esencia extrema se hace con una esencia fuerte y una piedra de fusión extrema una piedra infusa extrema, mejor dicho la piedra infusa extrema se hace con esencia de experiencia esencia del nether y una piedra de, este, infusa fuerte la piedra infusa fuerte se hace con esencia de rezone y una piedra infusa regular la piedra regular se hace con una esencia de carbón y una piedra infusa débil la piedra infusa débil se hace con esencia con polvo de esencia y diamante ok y ahora lo demás pues se hace con este una esencia extrema y un o sea el mismo solo que el mark 2 este es mark 3 el mark 2 se hace con diamante infusos y diamante infusos se hace con esencia de oro y esencia octiana con diamante al esencia de oro y esencia octiana se hace nuevamente con semillas de oro este de glowstone mejor dicho o de oro y este y de auxilia o sea es bastante complicado si quieren una aplicación más detallada vayan a los episodios números vayan al episodio no no a los episodios número creo que es 12 13 14 15 donde hice un tutorial esto último es que no me va a alcanzar para nada pero bueno voy a quitar el del medio así que yo creo que quitando el del medio ya me no me va a alcanzar para nada bueno es que igual tampoco me sirve que estoy dejando este pico voy a hacer esto que desear pero cuando me equivoque seguir guardando eso de la piedad ok 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 estoy poniendo eso por aquí hacía mucho que no hubiera agua caída me sentí un poco triste por huacalla y bueno ya estoy aquí a ver se supone que por aquí hay un rectaspa pero no lo veo esos tipos esos tipos los odio bueno que igual se está muriendo más por el daño que se hace por mi armadura que por el que le estoy haciendo la verdad no lo había dañado hasta que hasta que hasta ahorita cámara tu que sombra ve a darle sombra a la labra estos quizás no dan mucho pero me molestan porque corre muy raro siento un poco aliento este pico a ver mi maldita sombra ahora voy a poner aquí un poco de iluminación voy a poner esto si no falta comer que raro ha de ser porque todavía tengo pues se me ha de haber acabado hasta ahorita el síntoma este de la manzanadora porque según yo tenía absorción pero bueno si no hace algo que importe por ahorita sigue poniéndose por aquí ya después relleno los huecos no se preocupen mira sombra un poquito payaso asqueroso pero mueras ok 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 estoy construyendo esto me acabo de hacer todo se parca no mas que nada para que se vea alguien que no me hacen daño es que no es que ni siquiera se por qué me parecen Entonces, es como que los pobres tienen su cabeza el pensamiento de que no pueden hacer nada. Y lo triste para ellos es que no pueden hacer nada, absolutamente nada. Así que no rasguño. ¿Por qué? Porque mi mamadura cuesta mucho. Oh, tres fantasmas. Voy a tirar a loco. Nada puedo ver, pero se supone que están por aquí. Igual ya los maté. Parece que es lo más seguro. Sí, como decía, la armadura que cuesta mucho también me protege totalmente. O sea, no importa el daño que me hagan hasta que la armadura no se rompa, no sufro pérdida de vida. Estoy pensando si hago también aquí un caminito y pongo esto. Estoy pensando, también estaba pensando que sí, pero bueno. Eso voy a hacer después. Pero ahorita, quiero luchar un rato. No, estos caminantes voy cualquier. Este, me dejan ciego. Tengo ceguera de nueve minutos, ¿en serio? A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. A ver, a ver. 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 mmmm, no sabes cual era lo tomamos, lo tomamos o pues creo que es lo puedo buscar, es que es que, es crema, puede ser este ahí es eso que mato y regenerar no no, esto no es definitivamente no es esqueleto, pero esqueleto, puede ser este no tiene misión de vida la verdad es alguien es una pandemia bueno, sería una pandemia si hubiera más ah, tengo una manzana estas, super bonitas solo por que es a ver a ver a ver, oye te cuento o que, que no me sigues ah, pues no comparte el entusiasmo del resto de sus hermanos a ver a ver a ver a ver oye, se supone que tengo una poción de velocidad me envenenaron ah, pues yo siento que voy muy lento o sea, se supone que tengo una poción de velocidad ya estoy estoy viendo que estos si me alcanzan a quitar vida si ay, 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 ay a ver que pasa con la armadura a ver ah, pues igual y si puedo morir eso no lo sabía bueno, pues es que, a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco de estos, bueno, seis este tipo está medio tonto, sabes seis tipos que tienen seis mil de o sea, tienen mil de vida cada uno o quizás es por la manzana digo, nunca me había bajado la vida nunca, nunca, nunca a ver, quiero saber el porqué no, no, es que igual y muero, igual y muero ¿en serio? a ver, a ver, a ver, a ver ¿esto cómo pasa? ¿esto cómo llegó a pasar? es que la armadura no sé cuánto le quede a ver, a ver a ver, a ver fíjate ahora los estoy quemando y les estoy dando veneno se supone no, pero es que en el momento en el que uno me toca me baja mucha vida y pues parece que al final encontré a un oponente se me igno digo se me igno porque tampoco es como que me hayan matado todos estos y estos que son malos pero también ok primera vez en Waka Islands que muero primera vez en Waka Islands digo, primera vez en Waka Islands que muero desde la prisión número 5 en las salidas por aquí no 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 ah, cierto es que soy tonto es que no puedo hacer salida, ¿sabes? porque como vuelo digo como vuelo con la armadura pues como voy a poner una salida este tangible tal dije no, pues igual y nunca voy a morir pero no es que sí a ver está por allá y no voy a llegar a recoger una vez que la recoger voy a seguir con estos chicos a menos que se hayan robado mis cosas no, no, no en este caso bueno antes de empezar uy no me quiero convertir en pero mmm ajá antes de empezar con esto me gustaría este o sea antes de seguir con esto mejor dicho no voy a empezar me gustaría ir a por mi ir a mejorar mi no me voy a evitar a ver voy a poner esto rápido para tomar todo lo que falta si, si, si voy a mejorar mi voy a este a repararla y tal o sea no me he dado cuenta realmente pero si falta este repararla una vez que la repare vuelvo a matar a estos chicos a ver no tengo experiencia suficiente y aquí tampoco dios ah pues bien voy a dejar hasta aquí el episodio de hoy justo aquí aquí voy a empezar en el siguiente episodio de hoy este me estoy dando cuenta o sea tampoco sé dónde dejé la armadura digo dónde dejé la experiencia es que hace mucho que no he jugado a wakines bueno bueno pues prácticamente eso sería eso sería todo espero que les haya gustado que me dejen comentarios recomendaciones y tal y nada nos vemos en el siguiente gameplay revisado noticias hasta la próxima adiós adiós